Y vamos a hacer un pequeño balance de la gestión que este año que llevamos de esta nueva legislatura dura, complicada, responsable, pero con gran satisfacción por este equipo de gobierno que está haciendo las cosas, yo diría que bastante bien, no correctas porque nunca y siempre se puede mejorar, pero bastante bien. En estos momentos de situación económica difícil, cuando se viven las dificultades de todos los ayuntamientos que las tienen y que las tenemos, pero hay unos que las tienen mejor que otros. Hay unos que las tienen mejor que otros. El Ayuntamiento de Roquetas disfruta de una situación económica dura, pero bastante controlada y bastante llevadera. Cumple con todos sus compromisos y además podíamos con tranquilidad no habernos ni siquiera acogido al plan de saneamiento, porque habíamos pedido 9 millones, hemos hecho 7, hemos hecho 7, porque en estos dos meses se han pagado 2 millones. Y del plan de saneamiento que se ha hecho no va a ninguna deuda del año 2011, ninguna. Por lo tanto, las deudas más atrasadas que teníamos eran los 3 o 4 meses de este año. Eso creo que es algo bastante responsable por el equipo de gobierno. No tenemos ninguna refinanciación con ninguna empresa, no le debemos a ninguna promotora nada y vamos cumpliendo con nuestras obligaciones económicas. Aquellas personas que lo único que saben es difamar, confundir y no tener ni idea de lo que dicen, los dejamos para que sigan haciéndolo. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando y ahora lo que se va a hacer es un pequeño repaso. Algunas de las cosas que venimos haciendo, algunas de las cosas he dicho, porque si tuviéramos que decir todo aquello que se está haciendo, tendríamos que hacer una rueda de prensa de unos cuantos días. A pesar de que la situación económica es complicada, el Ayuntamiento de Roquetas tiene claro que en el ámbito del turismo el sector servicios es un sector prioritario para nuestro municipio, junto con el sector agrícola. Y en ese sentido, el Ayuntamiento está impulsando y colaborando con el sector turístico para intentar dinamizarlo e intentar que siga siendo un pilar económico básico para el municipio de Roquetas. En primer lugar, tal y como habéis podido ver en algunos medios esta mañana, voy a comentar algo sobre el tema de las playas de nuestro municipio. El martes pasado estuvimos en Madrid, en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, recogiendo las distinciones de la Q de calidad turística. Este año nuestro municipio ha sido distinguido con seis Q de calidad turística para nuestras playas. Aparte, también ayer se dieron a conocer las distinciones de banderas azules, siendo Roquetas el municipio con más distinciones, siete en este caso, de la provincia de Almería. Seis playas y el puerto de Roquetas, que ha vuelto a recuperar también esa distinción. Y, por otro lado, también las playas de nuestro municipio este año han recibido una distinción nueva, que es la distinción ecoplayas, siendo la playa de Aguadulce, La Romanilla y Urbanización de Roquetas, distinguidas con este premio. Por otro lado, también comentar que desde el dispositivo de playas se está actuando desde el 1 de junio al 100%, intentando ampliar la temporada de playas a cuatro meses completos, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, siendo una temporada de cuatro meses completos. Bueno, como comentaba, el dispositivo está al 100% y tenemos todas las zonas de discapacidad instaladas, las dos zonas, la de Aguadulce en este caso, que se empezará a utilizar este fin de semana por parte de las diferentes asociaciones y colectivos, y la zona de La Bajadilla. Por otro lado, también, el resto de implementos tanto de la zona terrestre de la playa como de la zona del agua también está al 100% instalada, siendo este año el primer año que se ha instalado con tanta premura. Por otro lado, también comentar, por último, respecto al tema de las playas, que se está estudiando la posibilidad de certificar las playas con la norma ISO 9001. No sé si la conocéis, es una norma que lleva mucho tiempo implantada en nuestro país, y, bueno, seríamos un municipio, en este caso Roquetas, pionero en la provincia de Almería y en Andalucía a la hora de instalar y de certificar nuestras playas con esta normativa. Por otro lado, en el ámbito del turismo, también comentar, sabéis que hemos hecho una promoción junto con los empresarios del sector turístico en 13 ciudades españolas. La verdad es que esa promoción ha sido muy provechosa, tanto desde la Asociación de Promotores Turísticos de Roquetas de Mar, como desde el ayuntamiento, la experiencia ha sido muy positiva y no esperábamos la acogida que hemos tenido por parte de los diferentes agentes turísticos de las 13 ciudades españolas que hemos visitado. El ayuntamiento, junto con los empresarios, ha estado presente en esas 13 ciudades y, bueno, hemos tocado ciudades tan variopintas como Cidro Real, Burgos, Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, principalmente ciudades donde los turistas, bueno, pues son turistas que habitualmente eligen la costa andaluza para pasar en verano sus días de vacaciones. Y como comentaba, hemos llegado aproximadamente a conversar con unos 1.500, 1.600 agentes turísticos y, como comentaba, por ejemplo, el gerente del hotel Portomano, ya hay agentes y clientes que están viniendo a Roquetas derivados de esas visitas que hemos hecho junto con los empresarios a esta ciudad española. Por otro lado, en lo que se refiere al mercado extranjero, sabéis que empezamos una campaña con un operador muy fuerte, con el grupo SERS. Ya ha comenzado, están empezando a llegar turistas suecos a nuestro municipio. También, como el año pasado, están empezando a llegar turistas polacos, eslovacos, checos, holandeses. Y, bueno, la intención que tiene este operador turístico, debido a la buena experiencia que tuvo en la temporada anterior, es mantener su operativa en nuestro municipio. Es un municipio al que su cliente turístico le interesa. Es un municipio competitivo en lo que se refiere a nuestra calidad turística, competitivo respecto a precio también, por qué no decirlo. Y con este operador tenemos también pendiente la visita de nuevos operadores de países escandinavos. Precisamente yo ayer estuve con operadores nórdicos, noruegos, daneses y finlandeses. Y, bueno, también comentaros que también hay interés por parte de operadores de países de los Balcanes, en este caso de Serbia, por mandar sus clientes y turistas a nuestro municipio. En este sentido, solamente para no extenderme más, comentar que, como comentaba al principio, como comentaba el alcalde, desde el ayuntamiento estamos dispuestos y estamos en ese trabajo actualmente, en apoyar al sector turístico, en trabajar con el empresariado, que es quien es profesional de este tema, y en apoyarlo en lo que sea necesario para que la actividad turística y el sector servicio de nuestro municipio sea una de las actividades que pueda acoger y que pueda sacarnos de esta crisis económica. Muchas gracias. Ahora mismo el área de parques y jardines de este ayuntamiento, a pesar de la crisis, nos estamos dedicando al mantenimiento y conservación de todas las zonas verdes y parques infantiles, sobre todo mantenimiento, reposición, podas, trasplantes, tratamiento y abonados. Y en esta época también a todo lo que es fumigar y productos fitosanitarios en árboles y césped. También vamos a llevar a cabo, en breve, para dar una pronta respuesta a los vecinos, vamos a sacar a licitación del mantenimiento de parques infantiles y biosaludables. Contamos con 97 áreas de parques infantiles, por lo cual, con este servicio, pues daremos una pronta respuesta a todos los vecinos. También vamos a llevar a cabo, en Playa Serena, una zona verde, donde también irán juegos infantiles, para que disfrute de todos los turistas y todos los vecinos de la urbanización. Sobre todo ahora mismo estamos con el mantenimiento, se está llevando a cabo también en Calle Galo reposición de riego y de plantas. Se van también a embellecer las rotondas del municipio, poco a poco. Y ahora mismo es lo que estamos haciendo en el área. Mantenimiento, reposición de plantas, paseos marítimos sobre todo también. Estamos con toda la poda de palmeras. Se ha hecho ya en Aguadulce, estamos llegando ya a Puerto Mar y seguiremos hasta Villa África. Y el puerto de Roquetas de Mar también está prácticamente listo. Y bueno, ahora mismo lo que estamos llevando a cabo, todo el mantenimiento para la época que viene turística. Yo en la misma línea que el concejal de turismo y la concejal de parques y jardines. Este equipo de gobierno y su alcalde a la cabeza, en ese afán de trabajar y de modernizar y de conservar y mantener todas las zonas del municipio, desde el área de infraestructura y mantenimiento, se está trabajando de forma seria, ordenada y responsable. Como sabéis todos, ya lo habéis visto también en prensa, hemos implantado las brigadas de intervención rápida. Se han implantado en la zona de la urbanización de Roquetas, que tienen como objetivo ofrecer a los ciudadanos esa posibilidad de arreglar cuestiones generales pequeñas, pero a la vez muy importante en lo particular, que al fin y al cabo es lo que los ciudadanos más demandan con esa existencia tan grande que existe en las vías públicas y en nuestras calles. Mejoras como arreglo de bordillos, acerado, desniveles en el acerado, arreglo en el mobiliario urbano, se están arreglando los alcorques también, se están pintando farolas, sobre todo en la carretera de Alicún, se están pintando en pasos de cebra y, sobre todo, también estamos haciendo rebajes en los pasos de cebra. Ya sabéis que uno de los objetivos primordiales de este equipo de gobierno ya lo lleva haciendo. Todavía queda mucho trabajo por hacer, como es la eliminación de barreras arquitectónicas. Vamos a seguir haciendo. Las hay, claro que las hay, pero vamos a intentar eliminarlas todas las que podamos. Y esta es la línea en la que vamos a seguir trabajando. Lógicamente, estas intervenciones, una vez que se acaben en esta zona, pues iremos trasladando esta brigada a otras zonas que necesiten de estas actuaciones. Igualmente, desde el área de infraestructura, estamos trabajando también en un plan de sectorización del municipio, desde el punto de vista del mantenimiento. Es decir, nos está sirviendo para conocer de forma detallada, minuciosa y muy exhaustiva cuáles son los problemas reales y los problemas pequeños y grandes que existen en las diferentes zonas del municipio. Esto es una especie de avanzadilla que tenemos para después hacer el arreglo de alumbrado, de acerado, de saneamiento, etcétera. Y esto nos está sirviendo no solamente de ayuda, desde el punto de vista interno, para trabajar mejor, sino también cómo mejorar los tiempos de respuesta en las incidencias presentadas, que se llevan a cabo para que el tiempo sea el menor tiempo posible. Todo ello acompañado de las diferentes reuniones que hemos mantenido, este equipo de gobierno y su alcalde, con las diferentes asociaciones, para conocer cuáles son sus demandas y cuáles son sus reclamaciones de estas pequeñas incidencias o grandes incidencias que se puedan producir en las diferentes zonas del municipio. También seguimos trabajando en los trabajos de limpieza de inbornales y tapas de registro en las diferentes zonas del municipio. Arterias principales, estamos llegando a casi todos los núcleos y zonas del término municipal. Aproximadamente se habrán limpiado más de 7.000 inbornales y tapas de registro más de un centenar. Y vamos a seguir haciendo, porque los inbornales se ensucian, pero se tienen que limpiar, los bordillos se rompen, habrá que arreglarlo, es una cosa que es habitual y es normal. No se debe extrañar que un bordillo esté roto o que un inbornales esté sucio, eso es algo normal y habitual y se arregla. También, y por no extenderme mucho, hemos elaborado desde el ayuntamiento, los técnicos, tanto técnicos municipales como ingenieros y letrados, una ordenanza que se aprobó de manera inicial en el pleno anterior, en la gestión de obras en las vías públicas, que va a mejorar y mucho la conservación y el mantenimiento, sobre todo, de todo el término municipal de Roqueta. Ya sabéis que el constante crecimiento que tenemos desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista poblacional requiere de este tipo de ordenanza, que nos va a proporcionar mayor seguridad al ciudadano, mayor información, una mejor calidad medioambiental y, sobre todo, vamos a mejorar la tramitación administrativa, vamos a reforzar lo que ya teníamos, la normativa existente y la vamos a reforzar para que la tarea administrativa, a la hora de la obtención del permiso de licencia, esté más reforzada. Por tanto, no me voy a extender mucho más, esta es la línea que va a seguir este equipo de gobierno y el área de infraestructura. Lo que queremos decir es que se está trabajando de una manera seria, ordenada y eficiente. Gracias, alcalde, por estar aquí, casi con todos los concejales del área de gestión de la ciudad. Hace casi ya un año que tomamos posesión esta nueva corporación y esta nueva estructura del ayuntamiento de Roquetas. Sabéis que el ayuntamiento se dividió en tres grandes áreas y esta es el área de gestión de la ciudad. Quiero disculpar la no presencia del concejal de Medio Ambiente, pero que por motivos personales no puede estar aquí también. Y ahora el alcalde dirá también un tema, explicará un tema tan importante como el tema de aseo urbano. Yo creo que se ha puesto de manifiesto, por los concejales, tanto por Ángel, por Paqui, como por Luis, la importancia que le da este equipo de gobierno a mantener y a gestionar la ciudad de Roquetas. No es fácil, como bien ha dicho el alcalde, en los momentos difíciles en los que nos encontramos, pero yo creo que se están haciendo las cosas medianamente bien. Estamos haciendo un trabajo serio y responsable para dar respuesta, sobre todo, a los vecinos de Roquetas, que son nuestra máxima prioridad. Y también no podemos ser ajenos. Y pensando precisamente en los vecinos de Roquetas, el sector turístico, las zonas turísticas de nuestro municipio son básicas para el crecimiento del municipio de Roquetas de Mar. Turísticamente, yo creo que se está haciendo una apuesta importantísima, se está haciendo un trabajo serio y responsable, con todo lo que ha explicado ya Ángel, la promoción turística de nuestro municipio, fuera de lo que es el propio municipio de Roquetas, en el territorio nacional. Nosotros tenemos un turismo español que es muy importante para poder mantener también los hoteles casi todo el año abierto, pero también creo que estamos haciendo un trabajo muy serio con los turoperadores. Hace poco tuvimos una reunión aquí y los turistas que están viniendo, los primeros han sido suecos, se han ido muy contentos del destino de Roquetas de Mar. Nosotros nos reunimos con el turoperador, tanto el concejal de turismo como yo, porque queríamos conocer de primera mano cuáles eran las deficiencias, si es que había alguna deficiencia, para subsanarlas para próximos años. Y nos dijeron que no, que el destino de Roquetas se está fortaleciendo en todos estos países como una marca de referencia y que no, y que la gente se había ido muy contenta y eso que le pilló a los suecos mucho viento en nuestro municipio. Pero se fueron muy contentos de estar en el municipio de Roquetas. El mantenimiento de la ciudad no es fácil. Roquetas es una ciudad que ha crecido mucho exponencialmente en los últimos años. Hemos pasado hacia una ciudad en el año 96 de 36.000 habitantes, somos una ciudad de 92.000 ahora mismo y ciento y pico mil en verano. Entonces, dar servicio y respuesta a las demandas ciudadanas es complicado, pero yo creo que se está haciendo un trabajo serio y responsable y que según vaya avanzando, porque si hay planificación, hay gente que dice que el municipio de Roquetas, que los concejales del Ayuntamiento de Roquetas no tienen planificación. Si hay una planificación, pasa que las cosas hay que ir viéndolas y yo creo que cuando el año que viene hagamos esta rueda de prensa para hacer el balance del segundo año del área de gestión de la ciudad, veremos cómo lo que estamos diciendo es verdad. Sobre todo por una cosa sencilla, porque los concejales de este equipo de Gobierno estamos en la calle, estamos atendiendo las demandas de los ciudadanos, pero pasa que hacer una foto siempre es fácil y recurrente. En cualquier momento hay un bordillo roto, una farola que pueda estar rota, pero se está trabajando, insisto, en un trabajo serio y responsable, teniendo en cuenta los momentos difíciles por los que estamos atravesando. Yo creo que las playas de Roquetas están en un estado impecable de conservación y de mantenimiento. Se ha hecho con las brigadas del propio ayuntamiento en las zonas turísticas y se sigue trabajando. Y de aquí al mes de julio hay planificado una serie de trabajos de los que ustedes mismos podrán ver y se verá la diferencia de lo que es entrar al municipio de Roquetas. Vamos a seguir trabajando en esa línea. Nosotros tenemos las cosas claras, los objetivos claros. Estamos aquí también para escuchar a todo el mundo, pero vamos a hacer lo que consideremos que tenemos que hacer. Nosotros nos presentamos hace un año a las elecciones municipales con un programa y ese va a ser el programa que nosotros vamos a cumplir a rajatabla. No nos vamos a dejar llevar por lo que otras personas y otros colectivos y otros grupos políticos quieran hacer. Nosotros tenemos las cosas muy claras, sabemos lo que es lo mejor para Roquetas y así nos lo dieron la confianza los roqueteros hace un año. Entonces, nosotros vamos a seguir con nuestras líneas de trabajo y no nos vamos a dejar llevar por otro grupo que lo único que hacen es intentar medrar en cierta manera a este equipo de gobierno. a todos los mantenimientos tanto de parques, de playas, de infraestructuras, de servicios, de todo nuestro municipio. De todo nuestro municipio. Parques y Jardines ha hecho un repaso de todo aquello que se está haciendo, el concejal de turismo, Eloisa, Luis, pero hay algo que a lo mejor os preguntáis y qué obras nuevas se hacen. Bueno, pues ahora mismo tenemos una obra muy importante que se empezará seguro cuando pase el verano, que es la terminación en segunda fase de sacar todo el agua de lluvia, este año un año seco, pero sin embargo otro año cuando llueve la gente se queda y automáticamente se le inundan muchas viviendas. el agua de lluvia de toda la carretera, de todo lo que viene del Instituto para abajo, de toda la carretera del Cortijo Marín, por la zona del cementerio, por la zona del cementerio, que es un proyecto que cuesta una cantidad importante y otra obra también muy importante en agua dulce en la plaza de los mariscos. Son dos obras muy importantes que van para ejecutarse en este año. como también hemos estado intentando de haber terminado un parque público en la urbanización, pero un parque público de un aparcamiento, un aparcamiento y se va a hacer, pero no como queríamos hacerlo, totalmente terminado, pero se va a hacer ya también provisionalmente y el año que viene se tendrá hecho definitivamente para que puedan aparcar ahí también una cantidad de vehículos para que no tener los atranques que se tienen en la urbanización de Roqueta. La urbanización de Roqueta es el ayuntamiento, el municipio tiene dos actividades muy importantes, agricultura y turismo. en cuanto a la agricultura el municipio de Roquetas colabora y hace todo lo que puede en aquella materia que podemos hacer desde el ayuntamiento, pero la agricultura es competencia absoluta de la Junta de Andalucía que es la que tiene que mover líneas para defender los intereses de todos los agricultores. Desde el Gobierno de España se está llevando a cabo algo fundamental que nos viene muy bien nos viene muy bien a los agricultores que es el control por todos los centros de frontera el control para que no pase ni una tonelada más de lo que hay firmado en el convenio con Marruecos y otros países. Eso es muy importante porque cada vez que pasa una tonelada más es una tonelada que nos fastidia y nos hace bajar los precios a los agricultores. Por lo tanto se está haciendo un control y se está pidiendo al resto de países de la comunidad europea que ese mismo control se haga. Eso es fundamental para que se cumpla el convenio a rajatabla. Lo que hay conveniado viene y lo que no no puede venir. Eso es en cuanto a la agricultura que es la base fundamental que ahora mismo sí tiene competencia el Gobierno central y la estamos poniendo encima de la mesa y se está llevando a rajatabla. ahora bien la Junta de Andalucía tiene la obligación de ayudar colaborar y no ofrecer ayudas sino ofrecerlas y darlas para la reestructuración de invernaderos y para la ayuda y colaboración a muchos agricultores. En cuanto al turismo en colaboración con el patronato de turismo en esta semana también vendrá el primer vuelo ruso de vacaciones se está trabajando bien pero la gente que hay en otros países a Roquetas la conoce muy bien y quieren venir a Roquetas porque dice que disfrutan de unas magníficas playas de un buen ambiente y también de una buena tranquilidad para sus vacaciones por lo tanto somos uno de los destinos turísticos más importantes más importantes y que cada día se está haciendo más importante y porque no nos han dejado hasta ahora hacer algunas cosas que le hace falta al municipio de Roquetas algún campo de Gózmás un puerto deportivo con un calado diferente a los que tenemos o los que tenemos que se profundicen algo que atraiga también a otra mucha gente que quiere venir y que no puede venir y que no puede venir por lo tanto no es solamente competencia de la institución local para crear unas perspectivas más agradables y que sea y que sea todavía un municipio turístico más importante también necesitamos la ayuda y la colaboración de las administraciones se está trabajando en mantener en limpiar en limpiar ahora entra en el plan de aseo urbanos que empieza ahora ya en los primeros días en los primeros días de este mes el 15 el 15 del mes de junio el plan que se pone en circulación todos los veranos pues este año empieza más reforzado aunque tenemos grandes dificultades económicas para aumentar cualquier tipo de cantidades pero empieza las playas han empezado ya a tener una limpieza diaria diaria el suministro de agua potable lo tenemos totalmente asegurado para atender a 200.000 personas a 200.000 personas todas aquellas competencias que han sido y que son responsabilidad de la institución local están a tope y están en condiciones para empezar una campaña de verano importante y que sea buena y que sea agradable para toda aquella gente que venga a nosotros hay otras deficiencias que no le correspondían y que no le corresponden a esta institución por ejemplo la depuradora que se hizo para 180.000 habitantes para Vica Mojonera Roqueta y en el verano los 180.000 habitantes los tiene Roqueta por lo tanto desde el primer momento que se hizo está sobrecargada sobrecargada y se tenía que haber hecho para 200 250.000 personas esos son los cálculos que hicieron no pensando que Roqueta era un municipio importante y un municipio con un crecimiento muy importante que en los últimos años ha sido uno de los que más ha crecido de toda España en el décimo quinto lugar en estos años de situación económica de control económico tenemos la obligación de mantener todos aquellos servicios básicos importantes como son la limpieza el mantenimiento de las calles pero hay algo fundamental servicios sociales servicios sociales el ayudar el colaborar con tanta gente con tanta gente que está pasando dificultades y que gracias a muchas ayudas que el ayuntamiento da el ayuntamiento y otras que da Cáritas está sobrellevando esas dificultades que tiene y digo el ayuntamiento porque no es al ayuntamiento a quien le corresponde las prestaciones sociales el partido socialista se llena la boca de decir quien la está dando y ahora mismo quien está dando esas prestaciones sociales somos los ayuntamientos sea del color que sea y nosotros tenemos capacidad suficiente para aguantar un par de años sin tener que hacer obras grandes pero si tenemos la obligación de mantenerla de mantenerla y de hacer todas aquellas infraestructuras que sean necesarias y tenemos que priorizar y aquellas obras grandes que se tengan que hacer vendrán en momentos que sean de mejor situación de mejores momentos económicos por lo tanto podemos aguantar porque hemos hecho obras fundamentales para que podamos sentirnos orgullosos de darle servicio a nuestra gente en estos años que lleva gobernando el partido popular no nos acordamos cuando llovía y como estaban las marinas cada vez que llovía había inundaciones no nos acordamos ya no hay no nos acordamos cuando llovía como estaba todo el centro de Roquetas incluido el paseo de los baños las inundaciones que había ya no hay no nos acordamos como estaba la carretera de Alicuzco en un carril para cada lado ahora con los cuatro carriles tenemos atranques sí pero no tenemos atranques como teníamos antes que teníamos cola de cuatro y cinco kilómetros tenemos atranques porque hay muchos vehículos no nos acordamos de tantas y tantas cosas que hace unos cuantos años teníamos de dificultades y que ahora no las tenemos por eso nos podemos sentir satisfechos de todos los servicios que hemos dado y si hablamos de la escuela de música los mil y pico niños que están que están con aportación propia del ayuntamiento y la aportación que dan los padres pero el ayuntamiento la mayor parte no nos acordamos de esas piscinas cubiertas climatizadas no nos acordamos de esos pabellones la mente a veces es muy endeble y se nos olvida muy pronto pero si tuviéramos que decir tantas y tantas cosas que ha hecho el partido popular en estos 17 años de gobierno por eso hoy podemos aguantar que el capítulo 6 de inversiones en el año 2012 2013 si tiene que ser que sea bastante más pequeño porque hemos hecho los deberes de aquí para atrás y que deberes habían hecho las corporaciones que ha habido del 95 para atrás que deberes habían hecho o es que lo que nosotros hemos hecho en estos 17 años no lo hemos inventado y no hacía falta antes yo creo que sí que hacía falta antes que sí que hacía falta antes y que no teníamos capacidad para hacerlo y el equipo de gobierno del partido popular en estos 17 años se la ha inventado como ha podido y la ha hecho y ha gastado miles miles de euros para darle servicio y calidad al municipio de Roqueta eso es lo importante eso es lo importante y nos sentimos satisfechos y ahora pues aguantar un poco porque municipios de 90.000 habitantes de más de 50.000 habitantes yo creo que habrá poco poco que tenga la deuda a la baja que tiene el ayuntamiento de Roqueta y no estamos para tirar cohetes no estamos para tirar zarbas al aire estamos para hacer y ser responsables gastar lo que podemos nada más y esperar que vengan años mejores si queréis alguna pregunta con mucho gusto la contestamos yo quería preguntarle al concejal del ritmo ya nos ha comentado que van a ser cuatro meses que están ya el tiempo de requerimiento ¿el personal es similar al de la temporada pasada o ha tenido que haber recortes de personal de mantenimiento de la playa y todo eso? es el mismo incluso al ampliar hasta cuatro meses piensan que se amplían quince días pero el mismo personal con el que contábamos en la temporada 2019 se han incrementado los quince días del quince de septiembre al treinta de septiembre que es el incremento pero como los trabajadores son tan responsables yo creo que lo que van a hacer es hasta por el mismo dinero se ha negociado se ha negociado el hospital la variante no es nuestra competencia nosotros nos dijeron prepárenme ustedes para la primera fase que sale a la parte arriba del centro comercial lo tienen preparado y lleva para lleva para allá dos meses decían que iba a estar para abrir y terminar y no está por lo tanto esa paralización no es competencia de este ayuntamiento el ayuntamiento ha hecho los deberes y tiene cuatro o cinco puntos que todavía no están arreglados pero tendrá que tomar las medidas la Junta de Andalucía porque si la Junta de Andalucía la expropiación valía veintitantos millones y prácticamente se la hemos puesto toda a disposición menos tres o cuatro puntos que hay pues el resto y tiene que agradecerle a este ayuntamiento que le ha hecho a la Junta de Andalucía que se gaste quince o veinte millones menos porque ha hecho un aprovechamiento urbanístico por lo tanto eso es competencia de ellos el hospital podía estar ya prácticamente hecho prácticamente hecho no está por la incompetencia por la irresponsabilidad de la Junta de Andalucía que publicó el acuerdo que tenía aprobado dos años después lo publicó y el acuerdo un acuerdo no es ejecutivo hasta que no se publique en el boletín oficial por lo tanto cuando lo publicó las empresas que tenían que aportarle el dinero al ayuntamiento llegaron al banco y dijeron ahora mismo no podemos por lo tanto esa paralización se ha producido por defecto y por irresponsabilidad de la Junta de Andalucía que no publicó el convenio cuando lo aprobó eso es así ahora nosotros que hemos parado una obra importante que era el mercado de abasto con el edificio lo hemos parado porque no es el momento ni podemos es un proyecto importante y se ha parado y habrá otros proyectos otros proyectos que que sean también importantes y que tengan que estar ahora mismo un poco parado pero el hospital podía estar ya prácticamente a más del 50% si lo hubieran publicado cuando se aprobó el convenio que lo tuvieron ahí dos años y no lo publicaron eso no ha sido responsabilidad nuestra ha sido responsabilidad de la Junta de Andalucía y ahora los momentos económicos son difíciles para todo el mundo para los ayuntamientos para las empresas para las familias y para todo el mundo por lo tanto ahora mismo irá más despacio ¿Qué previsiones hay para la campaña de la niebla de ocupación y de turistas? Pues mira yo creo que la ocupación que hay se cree que va a ser buena se cree que va a ser buena se está trabajando desde Roquetas desde Roquetas se está trabajando bien para ayudar colaborar y ofrecer todo aquello bueno que tenemos en nuestro municipio yo creo que se está calando aquí Mira para que sepa Julio solamente un dato y es que la semana pasada Hoteles Playa Público que llevaba un incremento del 15% en la reserva respecto al 2011 para que tenga una referencia con la misma fecha aproximadamente se plantea una campaña buena lo que pasa es que la gente sabe que espera hasta última hora como siempre más cosas ¿Qué le pasa a la carretera de Ligún? El PSOE no tiene ni idea con todos mis respetos el PSOE no tiene ni idea y el PSOE es lo que tenía que haber criticado cuando había un carril a cada lado y haberle dicho a la Junta de Andalucía que la hubiera hecho y que no la hubiera tenido que hacer el Ayuntamiento con fondos del Ayuntamiento por lo tanto la carretera está bien la carretera está bien es un bulevar que hay que hay que respetar la velocidad que hay que respetar la velocidad es un bulevar que es bonito que sales de la autovía y entras por un paseo por un bulevar hasta la urbanización de Roquetas hasta las marinas que pocos municipios que pocos municipios tienen los kilómetros de bulevar a la entrada de una urbanización como tiene el municipio Roquetas y el Partido Socialista lo que tiene que hacerle y pedirle a sus compañeros de Sevilla a sus compañeros de Sevilla que esos 1.300 millones que Sevilla ha presupuestado para Almería y no se ha gastado que se los gaste que buena falta nos hace son baratas es decir ellos dicen que son caras son baratas porque las tazas que se están cobrando por la piscina y por cualquier otra actividad que hace el ayuntamiento no cubre ni el 50% de los gastos por lo tanto el resto de ciudadanos del término municipal de Roquetas con nuestros impuestos asumimos muchas tazas que son deficitarias que son